Dímelo mi gente que es la que hay, ya está pasando, aquí Ángel Torres reportando nuevamente para Caribbean Car Media y hoy vamos para una corrida, para la corrida de la gente de Driving Puerto Rico, el Gazú Tour del Oeste, yo me encuentro ahora mismo en Cabo Rojo, ellos salieron del área metro de San Juan, hicieron varias paradas a través de lo que es el Sur, pararon en Ponce, las letras de Ponce, pararon en Yauco y ahora mismo se encuentran aquí en la finca de Girasoles de Huánica, pero como yo estoy por acá por el Oeste y la paredera me queda justamente en la, pues esperé que ellos estuvieran un poquito más cerca y arranqué ahora, estoy aquí en un cruce esperando a que llegue este Adriel es la GTI porque nos vamos por una carretera que tiene unas curvitas bien nítidas, tiene una vista también bien chévere y pues nada, estoy esperando a que él llegue aquí, los planes son ponerle la cámara al bumper a la GTI, como la GTI tiene el Muffler Delete y el resonador también se lo picamos, se supone que suene bien nítida y este está tirando unos tiritos últimamente bien chéveres, así que esos son los planes y pues nada, se supone que esté llegando y él me escribió que venía de camino, así que nada, cuando llegue les aviso y arrancamos para allá, bueno como pueden ver, acaba de llegar Adriel, este, bueno hay mucha gente, mucha gente entrando a esta, hay mucha gente entrando a la calle ahora, pues no se va a poder dar tan bueno como quería, pero además vamos a ponerla a ver si podemos sacarle parles de soniditos y cositas a la guapa, así que nada, vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.